me han preguntado mucho y se habla mucho en directo de otros linux tubers sobre el tema inmutables yo tengo una opinión formada sobre las inmutables la dije muchas veces la comenté muchas veces y pero la verdad que a ver no era justo que opine sobre las inmutables sin haber usado nunca en mi vida un inmutable así que dije voy a usar una de todas las inmutables que hay elegí una que además me llamó la atención por todo el concepto innovador que intenta darle a la distro es decir no solamente ofrece inmutabilidad sino que también ofrece un montón de cosas que la dan la hacen única para bien o para mal eso ya quedará a criterio de ustedes y los que miran el vídeo así que hoy en la garza resistente vamos a mirar a nitrux o es vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo vídeo y como les decía en la introducción hoy vamos a ver a nitrux nitrux o es nitrux o es es una distribución innovadora innovadora porque incluye en su paradigma en su concepto muchas cosas desde desarrollos propios desde forks propios hasta aplicaciones que bueno podríamos decir en algunos casos que son experimentales pero lo ofrecen ahí está y es una alternativa que creo que trata de encontrar su espacio en el mundo de género linux ofreciendo cosas diferentes nitrux o es si vamos a su página web nitrux o es es una distribución primero de origen mexicano 100% latina es una distro que en la última versión en la 3.0.0 una imagen hizo un poquito pesadita son 3.6 gigas si no me falla la memoria y tiene un escritorio propio y acá empezamos con las particularidades tiene un escritorio propio que se llama nx desktop que en breve lo vamos a ver y nx desktop en realidad es cada plasma 5 pero muy customizado con plasmoides muy pero muy customizado con plasmoides la verdad que el diseño de digamos del tema o de la configuración del escritorio es muy pero muy muy bonita el tema de escritorio es muy muy bonito muy cuidado estéticamente muy agradable nitrux tiene base debian pero no cualquier debia es base debian unstable debian inestable así que digamos o algo también que llama un poquito la atención no no es muy común encontrar distros así pero bueno están y nitrux es una de ellas otra cosa que llama la atención es que tiene aplicaciones propias es decir pudiendo tener todo el set de aplicaciones de kde este como dolphin como arc como la suite contact con aggregator con camel con bueno con todo ellos deciden directamente desarrollar aplicaciones propias que están basadas en algunas y otras no o sea tiene cositas propias y eso siempre se agradece después bueno cada uno dirá si le gusta si no le gusta si el concepto si el diseño si la ui está bien hecha o no eso ya es una cuestión de gustos nitrux además digamos como dije en un comienzo es una distro inmutable es tan inmutable que cuando la instalan en disco en disco real en ordenador real en hardware real y colocan una contraseña de una red wifi cuando la reinicia no la recuerda no tienen que volver a colocar algo que no me pareció para nada productivo para nada digamos es algo realmente molesto pero qué es lo que ocurre normalmente todo lo que sea la configuración de las redes se guarda dentro del directorio etc etc y ese directorio a su vez depende del directorio raíz y todo lo que uno modifique en esta distro en el dns directorio cuando reinicio cuando apagan y la vuelven a arrancar a la computadora este carga una imagen en que no ha sido tocada una imagen valga la redundancia inmutable entonces y probé hice una prueba por ejemplo borrando un wallpaper que está dentro de la carpeta barra usr barra share barra wallpapers lo borré no pude borrar perfectamente pero cuando reinicio el ordenador vuelve a aparecer el wallpaper que yo había borrado y es lo había borrado con me habían logueado como root y todo o sea que es inmutable inmutable demasiado para mi gusto otro detalle si bien nitrux está basada en debian si alguno por ahí un poco que está desprevenido llega en la instala y lo primero que quiere hacer es un sudo apt update o un sudo apt install no lo va a poder hacer porque no tiene el comando apt claramente el comando apt modifica archivos que dependen de la raíz o sea no va a poder modificar absolutamente nada y directamente no está el comando o sea directamente no van a poder hacer instalación usando el comando apt entonces me preguntarán cómo se instala software en nitrux bueno nitrux es una distro que principalmente lo que trata de hacer es trabajar alrededor de las app images las app images ustedes ya saben que es un formato universal de instalación de paquetes en genio linux donde lo que bajan es una imagen de la aplicación y esa imagen contiene todo 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 lo que necesita para trabajar si ya está todo ahí se ejecuta siempre a nivel usuario con lo cual digamos es una solución y una alternativa para este tipo de sistemas inmutables pero además ofrece otras dos opciones más la primera de esas dos opciones es flat pack la parte ya viene instalado en nitrux y se puede instalar desde ahí y creo yo que esto es una opinión personal yo pienso que la distro debería haber estado haber usado como como eje central a flat pack y no a las app images no tengo nada en contra de las app images de hecho hay siempre tengo una o dos aplicaciones instaladas de esa forma pero que es lo que ocurre que las app images son digamos el catálogo que ofrecen es menor que el de flat pack van a encontrar mucha más variedad en flat pack que en lo que es app images pero seguimos hablando de una de un repositorio un tanto limitado de haber muchas aplicaciones que quizás no no vamos a encontrar no vamos a tener entonces acá viene una de las cosas que me pareció muy llamativas de esta distro esta distro implementa ya de base distro box que es distro box me preguntarán bueno distro box es un como podríamos decirlo como un front front end o sea una una capa que va por encima detrás de distro box está trabajando docker está trabajando potman y lo que hacemos con distro box es armar muy fácilmente desde la terminal contenedores contenedores para poder instalar si programas ahí dentro no solamente programas de distro una distro completa podemos instalar en a través de esos contenedores pero en este caso y digamos como el punto flojo es de qué repositorio vamos a instalar software bueno nitrux nos responde diciendo de todos que eres un programa que está en arch lo podés instalar con distro box que eres un programa en fedora lo podés instalar con distro box querés instalar algo de debian lo podés instalar con distro box de ubuntu y así con un montón pero un montón de opciones en cuanto a distribuciones y acá viene un problema esta distro viene con wayland y acá no le he hecho la culpa de distro en todo caso es con wayland wayland es un proyecto que claramente está muy todavía muy muy verde muy verde da muchos problemas y que lo que me ocurrió yo estoy intentando grabar este vídeo desde hace más de 24 horas que es lo que pasa vamos por parte porque la distro viene con wayland creo yo si bien en la página web hablan de que wayland es el futuro es un servidor gráfico maravilloso rápido ágil bueno en realidad yo creo que usan wayland porque traen una aplicación que se llama waydroid waydroid es una aplicación de código abierto que es como distro box pero para imágenes android que es lo que supuestamente prometen los desarrolladores de la distro de que uno va a poder ejecutar aplicaciones de android dentro de gene o linux si he visto vídeos en donde funciona he visto vídeos pero particularmente yo no he podido hacerlo funcionar de ninguna forma de hecho yo para ahí justamente para nada más que para probar esta función lo que hice fue instalar nitrux en mi disco en mi ordenador portátil lo instalé directamente ahí nada más que para probar esto porque porque waydroid en la misma página de desarrollo de waydroid aclaran que no funciona ni bajo máquina virtual ni tampoco el modo vivo es decir waydroid la única manera de que funcione es estando instalada en hardware real dije bueno vamos a instalar nitrux en hardware real para poder hacer funcionar waydroid qué es lo que pasó que primero waydroid nunca funcionó nunca logré que funcionara desde ayer estuve intentando de mil formas y no pude hacer que funcionara y encima tuve el inconveniente de que no me truncó todos los vídeos por obs en wayna y grabé una infinidad de vídeos y se provee con todas las combinaciones posibles y el problema lo tenía cuando trataba de hacer la captura de pantalla de hecho instalé obs con distro box para traerlo desde el repositorio de debian que traer una versión más antigua digo a lo mejor ese es el ese es el problema probemos con un poco algo más viejo y no hubo manera no hubo manera cuando intentaba cargar cualquier fuente de captura de pantalla el sistema me tiraba un error de segmentación y se me cerraba terminé instalando por app images e instale obs por app images y ahí sí aparentemente funcionaba aparentemente estaba trabajando y estaba grabando y de hecho me grababa parte del vídeo y después en algún punto más o menos como a la mitad depende de la duración del vídeo este se ponía la pantalla negra y dejaba de grabar seguía grabando audio pero la pantalla negra que pasó yo seguía grabando el vídeo porque en pantalla me salía no que no había ningún error y sin embargo después cuando voy a ver el vídeo me salía que estaba con imagen todo perfectamente hasta la mitad y la otra mitad se me ponía negro y no había forma de que me largue vídeo y estuve la verdad que me dio muchos problemas y de hecho no ahora lo que lo que voy a hacer es mostrársela desde máquina virtual así que bueno estos fueron los inconvenientes que tuve vamos a la máquina virtual y le pego una miradita rápida a nitrux junto con ustedes bien amigos acá tengo la máquina virtual se está ejecutando en modo vivo el sistema operativo les cuento algo no voy a para hacer un poco más corto el vídeo no voy a mostrar el proceso de instalación el proceso de instalación utiliza un calamares modificado digamos también está customizado es un calamares en fin cuando digamos detrás de todo hay un calamares es muy simple y la verdad no genera ningún problema ningún inconveniente en la instalación del sistema de hecho es bastante rápido lo que sí me gustaría comentarles que no puedo mostrárselos ahora es que en máquina real en mi máquina real en mi portátil apenas instalada cuando uno inicia el equipo desde el vamos ocupa 2.4 gigas de memoria ram ustedes saben lo que me conocen que yo no me voy a andar despeinando por el tema del consumo de la memoria pero en este caso si me pareció excesivo la verdad muy muy alto el consumo y más tratándose de un escritorio que tiene plasma como digamos esto es un cade plasma 5 que está customizado como está dispuesto este plasma 5 la verdad que a mí me encanta está muy muy lindo es una trata de ser una digamos una imitación muy fiel bastante hay que decirlo por cierto a el escritorio del sistema de las manzanas que es lo que viene acá arriba tiene un panel superior y tiene un espacio vacío no sé si lo alcanzan a ver acá en la esquina superior izquierda ese espacio vacío saben para qué es miren todas las ventanas o mejor dicho todos los programas se ejecutan sin como después y sin los bordes de la ventana si digamos no hay decoración de ventanas los botones para cerrar maximizar y minimizar se encuentran aquí arriba en ese espacio que quedó para eso de acuerdo muy a lo unity también si se quiere acá habría que poner este panel que está acá abajo lo podríamos poner en la parte izquierda y ya sería un unity sí que más tenemos en el panel superior tenemos el título de la ventana si tenemos el título de la ventana y algunas aplicaciones este no es el caso este es el gestor de archivos index que es propio de nitrux pero todas aquellas aplicaciones en las que puedan exportarse los menúes van a aparecer acá arriba como un menú global o sea muy muy a lo mac os si vamos a cerrar después lo vamos a abrir de nuevo al administrador de archivos en la parte superior derecha vamos a encontrar la bandeja del sistema de cade si la clásica bandeja del sistema de cade toda integrada y vamos a encontrar un relojito que es básicamente un reloj con calendario y los eventos del digamos en el sistema si carga la información que uno cargue en el calendario en la parte inferior tenemos un doc que está como flotante sí que tiene acá el botón para lanzar las aplicaciones si este es un lanzador a pantalla completa limitado porque no tiene por ejemplo las categorías y esas cosas a mí la verdad que así tan pelado no me gusta me no me sirve me gusta más el botón clásico tradicional con categorías y demás este y básicamente este es el lanzador de nitrux como esto es plasma lo pueden cambiar o sea ustedes hacen con el botón derecho y cambian las alternativas que pueden tener de acuerdo luego van a ver acá abajo un botoncito que lo que no va a abrir y nos va a mostrar es los espacios de trabajo acá arriba y si tuviéramos ventanas abiertas la montaría las ventanas abiertas acá en forma de como de mosaico digamos luego tenemos accesos directos a todas las aplicaciones que trae nitrux si el botoncito de acceso directo a la papelera y para apagar el sistema reiniciarlo etcétera si ustedes se fijan nitrux viene muy pero muy 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 pelado de aplicaciones es decir nitrux trae las aplicaciones propias y nada pero nada más y algunos accesorios de kde como puede ser la calculadora el gestor de particiones después también trae unos accesos directos a instaladores para instalar por ejemplo steam y cheo que es una plataforma de de juegos este para desarrolladores independientes trae para directamente el acceso para instalar heroic games o battles que es una como les puedo decir es un frontend para wine sí y listo se acabó no hay más miren no tiene nada más nada más así que por esta razón no les voy a mostrar la instalación la instalación como les explique es muy simple es muy intuitiva no falla además funciona perfectamente para no hacer muy largo vídeo y si les voy a mostrar las aplicaciones propias si las aplicaciones propias por ejemplo clip clip es un reproductor de vídeo ahí está como verán muy simple si tiene un paradigma de diseño que a mí no me gusta y les explico porque es miren esta es una aplicación propia que se llama clip no cierto vamos a abrir el reproductor de música para que vean que es más o menos lo mismo es decir que sigue el mismo diseño y eso está muy bien eso está muy bien pero lo que no me gusta es que está basado en cómo decirlo en iconos y es molesto porque por ejemplo para para ver qué significa esto tengo que dejar el cursor y me dice que esa es la carpeta de vídeos y esa es la carpeta de descargas en lugar de ponerle el iconito podrían haberle puesto el nombre porque de esa manera es visualmente más rápido de identificar y acá se lo voy a mostrar con mayor claridad este es el navegador de archivos propio esto reemplaza dolphin y se llama index si ustedes lo ven es muy bonito no lo vamos a negar es muy lindo sí pero miren todos estos accesos directos que tiene acá y por ejemplo este es el de imágenes a no es vez es el de escritorio si ustedes dejan el cursor un ratito en unos unos dos segundos les muestra la etiqueta a estas documentos descargas música imágenes vídeos y éste no dice que es y esto tampoco dice que a estos son tags etiquetas digamos algo extraño y esto es y esto es el acceso a la raíz si a la inmutable raíz acá no van a poder borrar nada yo en la máquina física entre como les contaba en la introducción entre acá luego entre acá luego entre a wallpapers no me encuentra dónde está wallpapers si yo escribo debería no wall no bueno esas son cosas que no me gusta el comportamiento que tiene yo debería escribir con el teclado y filtrándome las carpetas eso sería un comportamiento interesante además no están ordenadas en forma por nombre con lo cual encontrar la carpeta es una verdadera locura bueno básicamente lo que quise hacer fue borrar un wallpaper pero cuando reinicie el equipo el wallpaper estaba ahí intocable este riéndose de mí así que la verdad que cumple con lo que ofrece es inmutable de eso no hay ninguna duda sí pero bueno este esquema de este diseño que le han dado a la aplicación la verdad que no me no me termina de convencer sí pero bueno es una opción más y es una opción más lo mismo con los programitas yo por ejemplo estas dos cosas las desinstalaría y pondría blc sin ningún problema estos son un poquito los programas propios que trae y algo que merece lo que llama la atención es digno de mostrar es la famosa tienda de software la tienda de software que es esta que está acá ahí está la tienda de software es una tienda de software centrada centrada en app images todas las aplicaciones que van a encontrar acá si son app images como verán el diseño del programa o del centro de software también sigue la misma línea que los demás programas por ejemplo acá todo con iconitos tengo que esperar un segundito para que me diga que este es el botón para filtrar programa de programas de programación este es el de sistema y herramientas audio oficina y así con todo si la verdad que no me gusta cómo han diseñado las aplicaciones o la interfaz de usuario de las aplicaciones así que si quieren instalar programas pueden venir acá y bajarse lo que puedan o lo que encuentren que les sirva de app images la otra opción es flat pack para eso abrimos station porque flat pack no está integrado en la tienda de software de la distro y este de paso esta es la terminal si una de terminal es curiosa tiene acá los accesos directos como digamos para hacer control c alt eso es un tanto curiosa pero bueno cumple con su cometido no acá con el botoncito más podemos acceder a una nueva pestaña etcétera 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 como verán usa z sh si como intérprete de comandos y no bash bueno aquí directamente entonces hacemos un flat pack install no sé alguna aplicación por ejemplo yo uso ésta ahí está buscando es decir no tienen que hacer nada ya está configurado el repositorio flat hub en el sistema así bueno yo no voy a instalar acá aparte estoy en modo vivo así que no voy a instalar nada pero bueno esta es la segunda opción que tenemos para instalar programas y la tercera opción es distro box esto si está muy bueno y les digo algo si quieren aprender de contenedores y demás distro box es una muy buena puerta de entrada para eso si miren acá estamos viendo en la página en github de distro de distro box donde ahí nos cuenta de qué se trata si y lo que dice es usar cualquier distribución de linux dentro de tu terminal a ver para los usuarios de linux perdón para los usuarios del sistema de las ventanas esto es como tener el famoso linux subsystem for windows es lo mismo si es muy 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 parecido y acá hay capturas como ven pueden ejecutar centos fedora este no me acuerdo cuál es parece openbox es el logo alma linux arch debian ubuntu bueno alpine todo hay un montón si hay un montón manjar o hay pero un montonazo sí y acá en la página de github están muy bien explicado en inglés por supuesto pero está muy bien explicado todos los tips y cómo se utiliza distro box si acá están inclusive ver los comandos acá están todos 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 los comandos sí y eso sí se los voy a mostrar porque está está buenísimo que lo vean miren vamos a la terminal y ponemos distro box create acá le vamos a pasar un modificador para ponerle un nombre vamos a poner el modificador se pasa con doble guión medio si le ponemos name debian le vamos a pasar otro modificador para decirle que queremos que utilice acá podemos miren les cuento acá podemos hacer en imagen acá le podemos decir que pase por ejemplo a debian esto tengan en cuenta que hay que ponerlo en minúscula si el nombre lo pueden poner en mayúscula pero acá cuando le pasen el modificador y más le lo ponen en minúscula y acá si le ponen dos puntos que como tengo el teclado en inglés no sé dónde están los dos puntos me estoy desesperando madre mía no sé dónde están los dos puntos si ustedes le ponen debian 2 puntos y acá le ponen 11 van a crear un contenedor con debian 11 si lo que pueden hacer acá es poner debian 2 hoy gorre los dos puntos me quiero morir dónde estaba a ver esta debian y le pueden poner ley test y va a bajar la 12.1 acá lo que me dice es que no encontró una imagen pero no la encontró en forma local si entonces lo que va a hacer es traerla desde internet le ponemos y es miren está conectándose a docker.io y me va a traer una imagen de debian 12.1 que es la última falta un pequeño paso más si miren ahora lo que vamos a hacer es hacer distro box enter debian o sea le estamos diciendo a distro box que ingrese a nuestro contenedor debian pero ahora el sistema va a pedir bajar algunos de este archivos adicionales esto puede llegar a demorar entre 1 y 2 minutos lo hace una sola vez después ya pueden ingresar y no no van a no van a tener esta demora simplemente van a poner distro box enter debian o distro box enter fedora y van a entrar en forma automática la primera vez si demora porque tiene que instalar unos paquetitos extra bien ya terminó ya creo el contenedor miren si ustedes se fijan en la terminal acá le abajito les dice estoy en debian y nos dice la hora en la que ingresamos eso queda registrado en el log del contenedor sí así que miren si ustedes por ejemplo en acá les denle incluso les avisa que con el comando podman logs guión f debian van a poder ver el logs de todo lo que haya pasado dentro de ese contenedor bien y ahora ya estamos en debian y acá podemos usar el famosísimo sudo apt install ahora vamos a instalar en giani sí y ahí se está ejecutando el apt dentro de nuestra distro podemos hacer esto con fedora podemos hacerlo con open suce lo podemos hacer con arch o sea esto abre las puertas a un mundo infinito si está muy muy bueno claramente necesitan tener por ahí esto repercute en espacio en disco un poquito pero no es gran cosa este es más lo que nos da que lo que nos quita así que distro box es una herramienta super pero súper 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 interesante listo ya instaló el giani de hecho si yo hago giani desde consola sí ahí está tenemos giani de acuerdo y de hecho miren está igual que las demás aplicaciones no tiene decoración de la ventana y demás derramos giani hay un comando de distro box que es para no tener que ejecutar en la consola y más lanzarlo desde ahí o sea mira le voy a mostrar voy a minimizar acá si ustedes se fijan en el lanzador de aplicaciones se ha creado un acceso directo a debia de quien tiene el loguito de la cajita si eso quiere decir que tengo un contenedor debia ahora si yo busco giani y no lo voy a encontrar para eso tengo que usar el comando de distro box export para eso vamos a ocupar dentro de el contenedor de debia vamos a hacer un distro box guión medio ay dios guión dónde está guión medio acá export espacio doble guión medio app y le ponemos giani y ahora si cierro la terminal tengo que salir del perdón exit con el comando exit voy a salir del contenedor y ahora si puedo cerrar mi terminal y miren si voy al lanzador de aplicaciones ahí está giani lo ven y encima entre paréntesis dice on debian pero yo desde acá hago taca y ejecuto giani si le diría casi en forma nativa o sea esta herramienta es buenísima van a aprender sobre docker es muy muy interesante este aditivo que ha puesto nitrux a ver esto en realidad se pone porque como es un inmutable tenemos que echar mano de este tipo de herramientas así que esto sí me parece genial genial y aparte se sirve para aprender mucho lo último que les voy a mostrar hoy es el famoso contenedor de aplicaciones para android este se este es el famoso oe way droid sí qué bueno no va a funcionar en máquina virtual y mucho menos en modo vivo en digamos lo lo dice claramente lo dice claramente en una página del desarrollador en github pero bueno lo que va a ser básicamente en teoría a mí no me funcionó yo lo veo muy verde este proyecto ambicioso pero todavía muy verde y es que básicamente lo que uno va a hacer es conectarse a un servidor de way droid donde hay alojado una imagen no es la imagen de android es de lineaje o es si bien lineaje o es es una versión de android de código abierto y que ofrece dos variantes una vanilla es decir sin ningún ninguna 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 aplicación de google no va a tener youtube no va a tener gmail no va a tener google calendar no va a tener nada de esas cosas y tampoco va a tener el play store en esa en esa versión si eligen esa van a tener que ir e instalar el repositorio efe droid por ponerle un ejemplo e instalar programas desde ahí y después está la segunda opción que tiene todas las google apps incluido el play store y ahí ya es creo yo un tema de probar qué aplicación va a funcionar y cuál es probable que muchas no funcione lamentablemente no lo he podido me hubiese encantado mostrárselos pero no me dejó así que vamos a la conclusión y terminamos el vídeo bueno amigos esto fue nitrux un sistema muy muy peculiar un sistema que bueno es eso es un inmutable yo les voy a dar mi opinión la dije en un montón de veces inclusive en otros programas y demás pero se las voy a decir acá también a mí sí me gusta el concepto de las inmutables pero porque para aplicarlo concretamente ante una necesidad muy puntual que es la necesidad en el mundo empresarial porque imagínense que en la administración pública o en una en una pequeña empresa mediana empresa se decide emigrar a genu linux entonces emigramos el servidor y tenemos un servidor con samba y tenemos todas las terminales de trabajo con windows y windows por ahí es problemático a veces el departamento de haití tiene que trabajar mucho a veces algo puede salir mal con los permisos en samba los permisos en el servidor entonces por ahí dicen bueno vamos a migrar 100% genu linux uno no puede esperar que todos los empleados aprendan genu linux y entonces asegurarnos de que los empleados están capacitados para que no por ahí no hagan algo que tienen que rompa el sistema entonces las inmutables ahí aplicadas a ese ámbito me parece una idea maravillosa concretamente nitrux lo hace muy bien creo que tendrían que pulir algunas cositas como por ejemplo que recuerde la contraseña del wifi o sea que el archivo de que está alojado en etc barra network o interfaces vaya a se aloje en la home por ejemplo si en alguna partición que esté libre de de inmutabilidad porque si no tengo cada vez que arrancó tengo que estar colocando en la contraseña del wifi por ejemplo si después todo el resto está perfecto es recontra inmutable si definitivamente lo puede comprobar es inmutable y acá hay una crítica por ejemplo podemos tener un inmutable con con un KDE plasma vanila bueno la gente de nitrux dijo que nosotros queremos tener nuestro sello personal y es respetable es respetable y de hecho el sistema es muy bonito muy bonito pero noto que hay un exceso en innovación tenemos escritorio propio tenemos aplicaciones propias tenemos implementación de distro box y tenemos implementación de wade droid es decir un app store todo de app images flat pack es decir tenemos muchas 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 cosas cuando en realidad se podría haber reducido y de esa manera también reducir el punto de falla yo sacaría wade droid y creo que sacando wade droid perfectamente podría tener el sistema trabajando en x11 este wade droid necesita wayland para trabajar y me parece que nada más que por agregar un wade droid tenernos que fumar a weyland me parece un despropósito un verdadero despropósito el weyland no funciona bien y digan lo que digan weyland no funciona bien todavía si ya han pasado muchos años y el proyecto sigue ahí medio estancado así que bueno eso es un punto negativo las aplicaciones propias la verdad que a mí no me gustaron no me gustaron pero esto es como el helado no cada uno tiene un sabor distinto y a cada uno le gusta un sabor diferente a mí particularmente no me gustó el diseño de la interfaz de usuario no no me gustó para nada yo desintelaría muchas de esas cosas y volvería a las aplicaciones de cade que son maravillosas aparte dolphin es un espectáculo por qué haberlo sacado pero bueno ellos quieren darle su su sello y eso me parece perfecto después punto a favor distro box distro box es una joyita distro box es una verdadera joyita si quieren aprender de contenedores distro box es una muy muy buena opción y además que le va a abrir pero es como es como entrar al al multiverso donde van a tener debian arch fedora todo todo ahí van a poder hacer para quiero esto de acá esto de allá jugar a tener usar distro box aprender a configurar los contenedores en la verdad que es un aditamento que me llamó mucho la atención y lo celebro porque es genial este igual distro se puede instalar en cualquier otra distro en guarda esto no es exclusivo de nitrux distro box lo pueden instalar en cualquier otra distribución y un detalle que no se los dije al comienzo lo dejé me lo dejo para el final de casualidad me había olvidado pero un detalle importante nitrux no utiliza system de utiliza open rc y la verdad que funciona muy bien o sea levanta rápido lo pude comprobar el hardware real levanta muy rápido este y se ve que es un sistema de inicio bastante competente open rc que es la primera vez que lo había probado que yo lo probé también sinceramente bueno amigos esto fue nitrux y esto fue también todo por hoy acá en el vídeo del canal les quiero dejar un abrazo grande a todos los nuevos suscriptores les quiero comentar que dentro de poco voy a estar participando en el podcast de josé jiménez h24 l 24 porque sobre que neulinus y recibí su invitación y la verdad de cada hora se lo quiero agradecer muy amable josé también esto fue gracias al amigo manuel cabrera y bueno gracias a todos nuevos suscriptores si están viendo el vídeo y no están suscriptos hacen un clic así y a mí me ayudan un montón para crecer este y para bueno poder seguir haciendo esto que tanto me gusta que es difundir geneulinus mostrarles y darles mi opinión y seguir aprendiendo porque la verdad que aprendo mucho de mis de mis suscriptores así que por hoy esto es todo les mando un fuerte 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 abrazo de gol y nos estamos viendo en el próximo vídeo de la garza resistente